Como que él está... Ya piden la expulsión. Sería que Tiago se ha expulsado por la producción de Gran Hermano. Eso sería un avance y un ejemplo. Ahí estaríamos sentando un precedente de lo que no va. Lo que vio con el chico Agustín me pareció pésimo. Me pareció como no puedo creer que estemos viendo una cosa así y espantoso. Muchos lo consideran que es un abuso. Esto lo va a determinar la producción. Escándalo en Gran Hermano. Tiago tuvo comportamientos de bullying y acoso hacia Agustín, su compañero de la casa. Pero lo que más hizo enojar a los seguidores del reality fue el abuso que sufrió Agustín mientras dormía. Tras las imágenes que se vieron por Pluto TV, los medios destrozaron a Tiago Medina y también estalló la red social Twitter. El público quiere que la producción de Gran Hermano tome fuertes medidas contra Tiago. Y hasta hablan de que puede llegar a ser expulsado de la casa. Beto Cacela dio su opinión de las imágenes. Te digo la verdad, ¿no? Yo te digo la verdad. Ay, no soy amigo. Pero yo, ¿viste? Hago estas bromas. Sí. Discúlpenme, pero... Bueno, pero por ahí las haces en el ámbito privado. Hay cosas peores. Fotos peores tenemos, no sé. Pero privadas. Y en el grupo de WhatsApp. ¿A mí? Bueno, semi-privadas. El grupo se llama Asado. ¿Eh? Es privado. Asado Aedo se llama. Asado Aedo. Asado Aedo. Asado. Asado Aedo. ¿Qué opinas de esta polémica? ¿Crees que Tiago debe ser expulsado? Los leo en los comentarios y no se olviden suscribirse al canal ¡Suscríbete al canal!